bienvenidos a mi canal cocinando con tina el día de hoy les voy a enseñar cómo preparar esta rica receta de flan en horno por aquí tenemos los ingredientes que serían 5 huevos 4 cucharadas de extracto de vainilla una taza de azúcar una lata de leche condensada una taza de leche de vaca un molde para hacer el flan vamos a comenzar con la taza que teníamos de azúcar la ponemos en una cazuela y comenzamos a batir para que se derrita cuidando que no se nos vaya a quemar porque si se nos quema se nos va a amargar por aquí ya casi está deshecha la azúcar así nos tiene que quedar un tono cafecito pero no quemado porque ya después no les va a quedar buena así que seguimos moviendo un ratito más y ya casi está lista en este momento le vaciamos la azúcar derretida en el molde con muchísimo cuidado vamos a moverla para impregnar todos los lados del molde para que quede completamente cubierto de la azúcar derretida pero cuidando que no se vayan a quemar porque esto está muy caliente y pueden tener un accidente así con muchísimo cuidado si ustedes quieren hacerlo con unos guantes para proteger sus manos también lo pueden hacer ya que tenemos el molde totalmente impregnado lo vamos a dejar reposar y pasamos a lo siguiente ahora vamos a mezclar los ingredientes en la licuadora que sería una taza de leche de vaca 5 huevos una lata de leche condensada y por último 4 cucharaditas de extracto de vainilla ahora en este momento lo que vamos a hacer es que vamos a vaciar la mezcla que teníamos con mucho cuidado a mí me gusta pasarla por un colador para que toda la espumita que tiene y acumulada quede en la coladera así que con mucho cuidado la vaciamos poco a poco ahora lo vamos a tapar con un aluminio muy bien tapadito por todos los lados con mucho cuidado por aquí yo ya tengo mi horno precalentado a 350 grados fahrenheit o 180 grados centígrados yo lo calenté precalenté con la charola ya con agua es alrededor de dos centímetros de agua con mucho cuidado vamos a poner nuestro molde con el flan de que no nos vayamos a quemar con el agua caliente que no vaya a quedar con demasiada agua porque se le puede meter al flan al momento de hervir así que mucho cuidado lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinar alrededor de una hora 20 minutos y después destapamos para checar si ya está listo bueno en este momento ya mi horno ya se apagó vamos a checar con un cuchillo para mirar que esté completamente cocido y ya ya está listo por aquí yo ya tengo el flan yo lo dejé reposar alrededor de una hora dos horas a que enfríe para poder desmoldar lo tenemos un plato o una base para poner el flan así que con mucho cuidado rápidamente lo vamos a voltear para mirar cómo es que nos quedó el flan y este es el resultado así nos quedó muy bien sin ninguna imperfección nada más arriba tiene su mielecita muy rica ahora vamos a decorarlo este es opcional ustedes lo pueden decorar con las frutas que ustedes gusten yo voy a formar una flor de fresa y le voy a poner chocolate alrededor para que esté más vistoso y se vea más rico esta es una muy buena opción para estas fiestas que se vienen preparar un postre para después de la cena nos queda muy bien así que se los recomiendo espero les guste esta receta y no olviden regalarme un like compartirlo y suscribirse si no se han suscrito muchísimas gracias por mirar este vídeo nos vemos hasta el próximo vídeo